¡Ah! Esos hijos de la vea, nos están poniendo trampas, pero eso no nos preocupa, nuestro ramo son las tranzas, aquí no solo se lava, sino que también se plancha. Vamos a seguir lavando, aunque pase lo que pase, para que un país produzca, los billetes son la base, hay que generar empleo, pa' que la violencia banque. ¡Ah! Nuestro país necesita muchos millones de verdes, de eso nos encargaremos, ya tenemos a las gentes, no importa que sucio venga, aquí hay muy buenas de gente. No somos improvisados, nos preparamos primero, ya somos unos expertos, de lavado de dinero. Nuestro país necesita, no importa que sucio venga, no importa que sucio venga, no importa que sucio venga, no importa que sucio venga. No nos quitó en la manía.